El Quijote Respecto a lo que hablábamos anteriormente y antes que agarre el bate, don Polo otra vez, pues mencioné el Quijote. Cada uno tiene su experiencia. Yo vine a leer esa obra ya en el seminario mayor. Entonces está este detalle, que yo venía a mi casa, un cuartito atrás, donde los viejos, y en la noche me ponía a leer El Quijote. Pero entonces, de casualidad, no tuvieron que llamar a las autoridades, porque yo no dejaba dormir a la gente. Riéndose. La risa, santo Dios del cielo, acordándome yo, porque tiene escenas que a mí me parecían tan jocosas, y entonces tuve que suspender la lectura de noche, porque fastidiaba al vecindario. A propósito de la experiencia del Quijote, oye, estuve hablando, como dicen, fuera de récord. Pero usted no me ha saludado, ni ha saludado a los amigos y a las amigas. ¿Cómo que usted conmigo? Pero, ay, señor. Pero yo le di el turno para que usted saludara. Es que, ay, pero. Yo le dije que usted saludara. Ay, Dios mío, Dios mío. Sí, salude. Entonces, no, ahora saluda a todos. Es una alegría para nosotros compartir, como cada semana, comunicación y vida. Monseñor inició haciendo un relato de lo que tratamos en un programa anterior, del Quijote, que tanta gente ha leído y que ha sido traducido a tantos idiomas. Coge usted la palabra. Oye, pero yo creo que la edad hace efecto. Sí. Yo te dije el otro día, Polo, ¿y qué será? Que se me están olvidando algunas cosas. ¿Será beber fosfostimol? Para la memoria. Pero aquí no hay quien me aconseje porque nadie está cualificado. Terzi y Edli dijeron, ¿qué pasó? Pero, mira, pues entonces sí, digamos algo de los, tenemos saluditos pendientes porque anduve caminando, aunque hace un tiempecito ya, pero no importa, los saludos siempre caen bien. Por ejemplo, la parroquia San Juan Bautista de Las Antillas, aquí en Santiago, con el padre Benito Cruz, la antigua. Sí. Entonces ahí estuvimos, eso fue en sus patronales, pero con confirmaciones. Y yo quisiera que tú hubieras visto, Polo, cómo se nos acercaron. Tengo grabada, sobre todo, una jovencita, una adolescente. Comunicación y vida. Y vida. Yo, feo, siempre ando, ya tú sabes, el agentamiento. Hay un rango de todas las edades. Después que se sientan saludadas esas personas y ni siquiera le pregunté el nombre a esa jovencita que con tanta gracia me dijo, eso de comunicación y vida. Digo, pues bendito sea Dios que muchas personas están pendientes de nosotros. También la parroquia María Madre de la Iglesia en el Ensanche Español. Ahí está el querido padre David Telles. 90 de los buenos tiene, 90 años de edad. Y lleva a la parroquia el padre Dionegi Rosario. Entonces ahí tuve también un buen grupo de confirmaciones. Y por igual, ahí fue las dos cosas. O sea, el despertar del cristiano, dije, cantando. Sí, sí, sí. Y comunicación y vida. Y comunicación y vida. Y entonces aprovechamos para saludar. Otra cosita la diré después de ti. Iba a decir, compañero del padre David Telles, fue el padre Pedro Mahamud. ¿Cómo no? Sí, autor de esa. No, no. No fue. No, fue Eduardo Martín. Ah, Eduardo, que fue profesor de la madre y maestra. Sí. ¿Eran compañeros los tres? Compañeros. Los tres. Sí. Bueno, mi saludo breve para Pilar Salcedo. Es una señora de 85 años y me alegró tanto conocerla. Tú tienes que decir una jovencita. De 80. De 85 años. Es una persona fiel de nuestra iglesia, del sector de Conani. Y su hija Amalfi. Y hago un dato bonito, monseñor. Su hija es de otra confesión cristiana, pero nos escucha, nos ve. Sí. Y con cuánto respeto y tanto cariño. Y compartí con ella. Fue en los días en que mi hermana Ligia estuvo enferma. Y también Rosa María Santos, del sector de Las Palomas. Y Francisca Mercado, de Cruz Gorda, Gurabo. He terminado. Estoy asombrado de tanta concisión y verdad. Ahí está la gente que nos encontramos. Bien. Y tantos, tantos otros. Sí, porque como dice, a veces no tenemos dónde anotar. Ay, Dios mío. Y también en el momento que se le acercan a uno, que se den por saludado y que nos alegra el que nos digan. Esas palabras son de estímulo. Porque no es lo mismo uno trabajar y no ver el efecto y hacer algo y no ver el provecho. Pero no es el caso, gracias a Dios. A veces nos sorprenden, como te digo, hasta personas que uno creería que no. Y sin embargo, incluso comunicadores, yo me he encontrado, lo vemos, nosotros lo vemos. Qué bueno. Entonces, pues, es una alegría encontrar respuesta en las personas. Pues bien, para que Polo no me engañe como acostumbra, palabra. Ahí va. Mire, hoy volvemos al Evangelio. Porque los que les... Miren que hemos ido variando. De los Evangelios casi siempre. Saltamos al Salmo 100. Bien, después vinimos con los jueces, capítulos 6 y 7. Gedeón, el sastre. Tengo que practicar eso porque no lo sabía. Entonces, ahora volvemos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. Eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Bueno, se ha leído bastante recientemente, pero es un texto propio de la cuaresma. En la cuaresma no falta, pero también durante el año. Y si la Iglesia nos lo presenta durante el año, será porque cree conveniente. Entonces, ahora veo yo que está hasta en consonancia con otro temita que tratamos refiriéndose, por ejemplo, cuando hablamos de la precedencia de estar buscando los primeros lugares. Que podíamos haber escogido un texto del Evangelio porque ahí el Señor habla de eso. Ok, sientan los primeros puestos. Pero lo que insistimos más fue en aquello de que la obra de Dios se realiza por medio de nosotros, que no nos atribuyamos la obra que es de Dios. La nuestra sí, lo que humildemente podemos hacer. Entonces veo que este texto del capítulo 6 de San Mateo, varios versos empezando por el primero. Entonces, tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Ve en consonancia perfecta con lo que anteriormente en otros programas habíamos compartido. Es decir, nada de arrogancia, todo con humildad. Yo mencioné incluso a ese enuncio ya fallecido que llegó a Cardenal Fortunato Valdelli, que brilló por su humildad entre nosotros. Y también las cosas buenas han de ser dichas. Sí, dichas. Pues entonces, dice el Señor aquí por boca del profeta, perdón, del evangelista Mateo en el capítulo 6. Cuídense de no practicar su justicia delante de la gente para ser vistos por ellos. Cuídense de no hacer las cosas para que los vean, dice. Un consejo de sabiduría grande. Es decir, actúe por convicción. Hay gente extrovertida. ¿Qué significa eso, Polo? Quiere, aparentar, dice todo. Sí, eso es en el contexto que estamos hablando. Pero comúnmente extrovertido significa que habla mucho y comparte con todo el mundo. Yo conocí un obispo muy simpático, amigo mío, extranjero, ya es emérito. Y entonces decían que ese hablaba hasta con las piedras, que las ponías a hablar, porque eras muy comunicativo. Y la otra es que hay gente que habla por los codos, dicen también. Hasta por los codos, ese, más, sí, que hablas mucho. Mucho. Entonces, extrovertido. Pero yo ahora uso esa palabra en el sentido que tú lo entendiste. Que es el que vive volcado hacia afuera. Es decir, su actuación está sujeta a las opiniones del entorno. Entonces, no, así no actúe. Actúe según su convicción para agradar a Dios. Cuando realicen su justicia, es decir, ¿qué es la justicia aquí? La justicia no es como lo entendemos nosotros. Porque, ¿qué entendemos nosotros por justicia? Un tribunal. No, señor. Justicia es la vida de Dios. La vida de Dios. Lo justo. El justo. Es decir, el que lleva su vida según Dios. Entonces, el que va a poner en práctica eso, que no lo haga por apantallar. En el Evangelio no podía aparecer esa palabra todavía. Porque ni había pantalla. No había pantalla. Pero por apantallar. O como se dice mucho en la capital, por allantar. No. Entonces, ahí es donde vienen todos los otros consejos. No sean como los hipócritas. Que eso los hacen para que los vean. Y por eso se encaraman en lo más alto. Y en las sinagogas. Y en las plazas. Y en las esquinas. Entre ustedes no ha de ser así. Como con frecuencia dice el Señor. Y por eso, tú, cuando ayudes a un pobre, que lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. Oye eso, como si las manos hablaran, que lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. Qué imagen. Es decir, ni una mano tiene que saber lo que hace la otra cuando se extiende para hacer el bien a un necesitado. Eso sí es sano. No es que usted sea complejado. La luz tiene que brillar. Lo que dijimos ya una vez. Y si usted hace el bien, eso se sabe. Dios es el primero, el garante del bien. Pero una persona que hace el bien, es como una luz encendida. Tiene que saberse. Pero usted no lo hace para que se sepa. Le llega el momento. Por eso hay gente que prende una lucecita y de una vez quisiera que el mundo entero se enterara de esa luz. Brille y ya se enterará como lo que cité anteriormente de Seneca. Dedícate a profundizar y a estudiar y a entrar en la sabiduría de verdad. Seneca y los que sirven para algo irán adonde ti. Seneca. Dígame usted, antes de venir Jesucristo al mundo, en Roma, filósofos romanos, ya un consejo tan sano. Y está, veo, muy en consonancia con este evangelio. Y por igual, cuando vayas a orar, tampoco busques el lugar más elevado para que te vean, con la pechuga levantada, todo devoción. No, entra en tu habitación, cierra la puerta y órale a aquel que ve en lo escondido. Dios que ve en lo escondido, te recompensará. Y yo creo que es una enseñanza, como lo vas repitiendo, y tu padre que ve en lo escondido, te recompensará. Yo no sé si le hace falta a todo el mundo esto. A mí me hace falta, porque como dije ya una vez en un programa anterior, humano soy. Y hay cualquiera pifia, entonces cuando uno viene a ver, puede sorprenderse actuando por criterios humanos nada más. Y a nosotros no nos luce. Precisamente a nosotros que andamos en nombre de Dios, tratando de decirle a la humanidad, cómo hay que caminar. Entonces, debemos, como dice San Pablo, vigilarnos nosotros mismos. No sea cosa que yo aconseje a otros y luego a mí me descalifiquen en la carrera. Entonces, yo mismo tengo que estar pendiente, porque yo que aconsejo a otros, puedo verme descalificado. Entonces, creo que es muy bonita esta enseñanza que nos da el Señor, Mateo, en el capítulo 6, la conclusión, qué bonito sería, Polo, que un joven se acostumbrara, sin ser acomplejado, a actuar sin arrogancia, a actuar con naturalidad. Entonces, que tuvo éxito en una cosa, pues si usted quiere, brinque para arriba y celébrelo, pero que no se le vayan los humos a la cabeza, que es tan frecuente. Tú habrás visto, Polo, incluso gente que hasta se siente con autoridad para despreciar a otros por el éxito que ha tenido. Pensamos, Señor, en nuestros hogares deberíamos, con nuestros hijos, ir inculcando todo este valor de la humildad, porque si no se cultiva, si no lo hacemos nuestro, uno hace mucho daño a los otros, aplastando con actitudes de esta forma. Tú hablando y yo pensando, siguiendo el mismo hilo, una frase que tú la habrás oído, que se la atribuían, porque la gente es ligerísima y superficial. Yo vivo con esa queja. Se la atribuían al presidente Kennedy y decían, la victoria tiene cien padres, pero la derrota es huérfana. Eso es más viejo que el rascar. Yo tengo libros, los compré en Italia, con frases de dónde vienen en el idioma original, en griego, en latín, en no sé cuánto, y me puse a buscar una vez. No tengo mucho tiempo, pero a veces la curiosidad me hace hasta, no importa qué hora sea. Entonces busqué, eso es viejísimo, eso. Dice que la inventó el presidente Kennedy. Lo mismo aquella otra que decía, no te preguntes qué hace la patria por ti, sino qué haces tú por tu país o por la patria. Eso lo dijo un profesor de Kennedy cuando él era muchacho estudiante. A Kennedy se le quedó y lo dijo y se lo achacan a él. Entonces, pero lo anterior, que me ha venido a la mente cuando veo el éxito de algún deportista, por ejemplo, Bartolo Colón, ahora que incluso venció. El récord ya de Marichal. Ya sobrepasó el récord de Marichal y está persiguiendo a otros. A Denis Martínez. Entonces, el éxito, el éxito, el éxito. Entonces, la victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. Es decir, todo el mundo quiere anotarse la victoria, como si fuera propia, pero la derrota, nadie quiere cargar con ella. Entonces, esto se parece, anotar lo que hemos dicho desde atrás, apuntarse, que le anoten los puntos de otro. Si usted se descuida, como el que plagia. El trabajo que lo hizo otro. Ah, pero yo mencioné aquí el caso de un profesor. Yo lo mencioné aquí. Lo que no recuerdo es ahora su nombre. Trabaja en el despacho de la primera dama. Y aquí le dimos sus saludos una vez. El nombre no me viene a la mente, pero el caso es que a él le tocó corregir. Lo buscaron de jurado, de tesis. Y él tuvo que corregir su propia tesis, que se la habían copiado. Un estudiante terminó, cogió la propia tesis, y cuando él se pone a leer, pero iría esto. Era su propia tesis, su propia tesis, que otros la habían copiado. ¿Sabe que en Perú le costó la candidatura a un candidato a la presidencia porque había plagioado una tesis doctoral? O sea, que ¿hasta dónde se llega? ¿Hasta dónde se llega? Pues entonces, la palabra, la dejamos hasta ahí hoy, es una invitación a la autenticidad, a la humildad, a hacer las cosas por Dios. Ahora, dime tú, la madre Teresa de Calcuta, pero esa quizás no sea buen ejemplo porque ha tenido mucha publicidad. Sí. Gracias a Dios. Pero ahora piensa tú en una monjita por ahí, dobla, como he visto yo, viejita, atendiendo enfermos y ancianos, por supuesto. No aparecen mucho en los medios, que esa es mi queja, permanente. Entonces, ¿por qué lo hacen? Mira que cuando en Cuba no dejaban entrar a nadie religioso, a las monjitas que atendían enfermos, di que esa era la devoción de Fidel. Nadie más. No está bien. No está bien. Tanta limitación a la fe. La que tuvo que pasar el monseñor Adames con Fidel Castro para lograr que le diera permiso para mandar misioneros a la diócesis de Bayamo. Pasó que lo sabe este servidor muchísimo tiempo. ya nadie se acordaba de eso y él insistiendo para poder lograr esa misión que tiene el arquidiócesis de Santiago en la diócesis de Bayamo en Cuba fue iniciativa de monseñor Adames y para conseguir ese permiso, entonces, pero Fidel dejaba entrar a las monjitas que atendían a los enfermos. Parece que eso de religión eso era lo único que lo conmovía. Entonces, por Dios, hacer la obra buena por Dios, te vean o no te vean. Pero está lo humano que busca proclamación, el ego. Polo, ¿tú te sabes una del ego que a mí me gustó cuando yo la oí? ¿Cuál? Que un hombre tenía su ego tan encumbrado que se cayó de arriba de su ego y que se desbarató, no pudieron ni recogerlo de tan alto que era su ego. Eso se lo achacan a un argentino, pero yo cuando lo escribo no pongo el país. No, no, no. Dice que tenía un ego tan alto que se desbarrancó de arriba y quedó en pedacitos. ¿Qué es lo que nos queda ya? Pero, oiga, con relación a eso, uno debe tener cuidado porque a veces hay gente que le hace un anillo a uno, sobre todo al que tiene puestos altos y entonces va alimentando eso, el ego de la persona. Ah, señores, tumba polvo, polvo, di lo popular, y no lo digo peor porque suena feo, tumba polvo, ay jefe, mire que tierrita le cayó aquí. Sí, sí, sí. Y entonces, ay Dios, eso da pena. Sí, sí, sí. Da pena. Y a eso se parece incluso a menudo la práctica de la política en este país. Se recurre a eso, el asistencialismo todavía en la política, como en la otra palabra que hay, cuando andan, dan una cosa para tener cautivo el voto y la adhesión de una gente, ¿cómo es la palabra para eso? Jovencito, bien, pues, lo dejamos ahí. Usted dijo clientelismo. Clientelismo, es la palabra que estaba buscando. Sí. Y como viejo no me acude todo lo que ya... Pero aquí estoy yo. ¡Ah! Oh, sí, que a veces... Como un pie de amigo. Es una maravilla que pegue una. Sí, como un pie de amigo. Y que se la da el polo. No, no, no. Miren, ya el pacto de no agresión terminó. Permanece, permanece. Un modus vivendi tenemos que lograr. Esa es la palabra. Modus vivendi. Bien, pues, entonces, en estos minutitos, antes de pasar al siguiente segmento, tengo que hacer referencia a algunas cosas. Las tengo aquí, en carpeta, hace tiempo, y lamentablemente no van a pasar de moda. Son los hechos de violencia que no he podido lamentarme aquí ni darte oportunidad a ti, Polo, también de que... Por ejemplo, esa acneris, que fue la dama a la que mataron en una joyería. En la calle del conde. En la calle del conde. Ya agarraron y confesó él. Entonces, yo me pongo a pensar, porque se diría un tiro. Cualquiera dice, ¡ay! Se me zafó un tiro. Pero con un cuchillo no fue el que se te zafó un tiro. ¡Ay, Dios mío! Y el que le ve la figura y la carita, uno dirá, ¿y cómo es posible que alguien sea capaz? Pero Sataná anda suelto, dicen los viejos. Porque, ¿cómo? ¿Cómo llega? Eso ha salido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no había hecho referencia. Junto con eso hay otros temitas también, nada agradables. Yo quiero entonces también en este programa hacer referencia más adelante a otros temas. Esto es Comunicación y Vida, una breve pausa y en breve continuamos. Yo construyo paz cuando respeto el orden. ¿Y tú? ¿Cómo construyes paz? Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Agradecemos a tantas personas que nos siguen a través de YouTube Comunicación y Vida aquí y fuera de la patria. Y también, Monseñor, para darle paso a una amiga nuestra, un saludito, aunque no es comenzando, a nuestra querida amiga Nancy Rodríguez, que con tanta alegría cuando nos vea usted y a mí nos dice que ve el programa y nos saluda. Pero ya que dijiste Rodríguez, ¿por qué tú no saludas a Elías Rodríguez? Ah, sí, sí, sí. Que parte de todo el proyecto de Comunicación y Vida. Y en la conferencia del Episcopado Dominicano en la sede, a tantas personas allí que trabajan, que nos ven, gracias de todo corazón, y al diácono Ángela Che, que cumplió 16 años de diaconado y le mandó saludos conmigo. Ah, está bien. Felicitaciones. Bien, pues, me adhiero totalmente. Corro, 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 la décima de Juan Antonio Alecho. Corro, corro, corro. Bien, pues, hoy a un detallito, Polo, antes de continuar. Tú sabes que yo estuve en el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes en el encuentro de las comunidades. Era la tarde desde la una y yo fui a las cuatro y media a concluir con la Eucaristía. Un calor tremendo que, como de este tiempo, que cuando no está la lluvia o a veces hay un poquitico de lluvia pero el calor se vuelve con más fuerza. Así estaba, yo hasta hice broma con eso. Pero, en lo que llegaba la hora de la misa, fui a dar vuelta por el patio del Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes y me encontré con un par de matas de Guayacán. Guayacán. Entonces, óyete, saqué fotos y las puse en Facebook y mucha gente comentó, unos porque no la conocían, porque yo puse al que no conozca o se le haya olvidado el Guayacán, aquí está. Entonces, están florecidas, es una flor moradita, una florecita pequeña, moradita, entonces contrasta con el fruto que es amarillo intenso. Entonces, ahí estaban, saqué esas fotos porque es un árbol casi, casi endémico del sur, no del resto del país. En el sur es que incluso al ser una madera preciosa, todavía hacen muchísimos pilones que tienen dos tonos, un tono más claro y el corazón que es oscuro siempre, una madera tan bonita. ¿Por qué le tendré yo algo de cariño al Guayacán? ¿Qué te parece? Por el tiempo usted estuvo en el sur, 17 años. No, que parte de ese corazón está enterrado por allá. ¿Sabes que había una publicación sureña que se llamaba Guayacán? El padre, al padre Luis Quinn lo llamaban el Guayacán, si tú no lo sabías. Iba a decir, ay, pero usted va a comenzar a hablar, pero espérese. No, yo dormí siete noches en la casa del padre Luis Quinn, porque adorné hasta en la casa de Jochimín. Estuve allá dando un taller de comunicación en San José de Ocoa y entonces ahí estaba el padre Luis Quinn. Ay Dios mío. ¿Eh? No, no, yo no había visto un hombre que haya dado tantos brincos como Polo. Bueno, así es, siga. Mi vida no había visto. Siga, siga. Entonces, no, simplemente eso, le tengo cariño. Hay algo con la madera y un servidor. ¿Por qué será? Por el carpintero. Por hijo de carpintero. Entonces, los olores de la madera, cuando dicen cedro, por ejemplo, allá en el sur, sobre todo en la zona de Ocoa, hay una madera que se llama sabina. Ay, qué olor, Dios mío, tan agradable. Alto el árbol. No, no conozco el árbol. Simplemente, la hermana María José Mazzerole, una canadiense que ya está retirada en Canadá, no he vuelto a saber jamás de ella, me mandaba pedazos porque tenían un taller, pedazos de madera y yo, todo eso tuve que dejarlo en la mudanza a Santiago. Todo eso lo dejé botado. Qué olor, las cosas que Dios creó, qué maravillas. Entonces, yo parece que estoy marcado por la experiencia de ver a papá cerruchando madera. Ese olor, uno es el olor del pino, la caoba no huele a nada, el roble tampoco, pero el cedro y esa sabina y otros, hay una fragancia hasta en eso, ¿eh? Que dan para perfumar armarios y todo eso. Y todo eso. Si tú haces un armario de esa madera, por largo tiempo, ya la ropa viene con ese olor a madera. Bueno, no creas que yo una vez hasta compré en un supermercado, creo, tres rodajas artísticamente preparadas de madera que era para poner en los armarios. Pero eso es más bobería que otra cosa porque se le va el olor. ¿Usted recuerda que al cerrucho le untaban un poco de aceite para que pudiera rodar con más facilidad? Sí, 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 cómo no. Se ve que tú has pasado donde hay cerrucho. ¿Y sabe lo que vi un día, monseñor? Y usted es amigo de esa mía. Un señor tocando como si fuera el cerrucho un violín y le sacaba la melodía. No, anda por ahí en YouTube y todas las monerías de lo que no inventa un ser humano. Ahí estaba. Lo que no inventa un ser humano. Polo. La bella cubana interpretó, recuerdo, con el cerrucho. Eso parte el alma. Ah, para que usted vea. Eso parte el alma. Ahí estaba. Pues, oye. Sí. Tú, que dices que eres el joven y se me ha olvidado que cumplió años la secretaria del arzobispo en Santiago. Ah, mi amiga. Marleni Rivas Castellanos. Sí. Miren qué fotos tan preciosas y qué bizcocho tan apetecible. Sí. Entonces, mi salud y mi abrazo. No se dice, jamás se dice cuántos. No, no. Años cumplió. Yo le dije, ¿y para qué celebran tanto los cumpleaños sobre todas las damas? Porque eso es declarando que se están poniendo añejas. Bueno, pero hay que expresar la vida, me dijeron, y celebrar la vida. Pues, yo la felicité, pero también un figureito para Marleni Rivas, que es amiguita tuya también. muy querida. Muy querida. Y, ¿sabe quién, monseñor? A usted, a mí se nos pasó. Nuestra querida Mercy estuvo de cumpleaños. Ah, lo que yo no sé, eso sí no lo sabía yo. Sí, Mercy, nuestra salud y gracias por toda tu entrega en la coordinación de este espacio. Bien, Polo. Entonces, agarro la batuta de nuevo. Siga. La verdad que cuando yo menos pienso me parece que voy en la bicicleta de papá. Que yo te dije que tengo el timbre en mi casa. Guardado ahí. Esa es la única herencia, aparte del buen ejemplo, la única herencia material es el timbre de la bicicleta de papá. Eso fue lo único que me tocó. Qué bien. De herencia material. Ah, no, tengo también dos cosas más. El viejo mío, yo soy como el viejo mío, curioso. El viejo mío tenía madera petrificada, un buen pedazo de, tú lo ves y crees que es madera y cuando lo agarra sabe que es piedra. Madera petrificada. Y también un día se me apareció, me dijo, mira Freddy, una piedra de indio. Me dijo, ahora caigo yo en cuenta que hasta en España llaman piedra de rayo a la hacha indígena. Yo creí que eso era solo cosa de aquí. Ok. ¿Tú te acuerdas que decían piedra de rayo? Pues papá llegó y me dijo, mira Freddy, esta piedra de indio. Entonces, cuando yo la ve, redonda, medio blanca, con unos diseñitos como vegetales, así, a cada lado, como si fuera una flor. Por eso fue que él pensó que era hecho. Y entonces yo me di cuenta de una vez de qué era. Eso era lodo en el caparazón de un... caracol. No, lo que clavan de un erizo. Ah, de un erizo. De un erizo, el lodo se convirtió en piedra y cogió el diseñito que tiene por dentro el cascarón del erizo. Se desbarató el cascarón y quedó el diseño en el lodo petrificado. ¿Cuántos años? ¿Cuántos miles de años? Y papá guardaba todas esas cosas. Y yo tengo entonces, en mi casa las tengo. Ok. Algunos de esos recuerdo. Pero dejémonos ya de cuentos de viejo. Y nostalgia. A pesar de que hay gente que le gusta por ahí me lo dicen. No, y las vivencias. Entonces, miren, vamos a la realidad otra vez. Ha estado saliendo con insistencia en la prensa un tema y es el de los objetos robados y el de los negocios que se surten de objetos robados. Cuando falta el criterio, el principio para normar la vida de uno, todo se vuelve un disparate. Porque, acuérdate, bueno, hace poquito se robaron los tubos, la tubería de un aire acondicionado allá en el arzobispado. ¿Para qué se roban esos tubitos? Que son de cobre y entonces los venden. entonces aquí exportadores de cobre, aquí hay minas de cobre, exportadores de metales que no los tenemos. Que no los tenemos. ¿De dónde se exporta? La mayor parte de eso que vive, incluso robándose cables porque están hechos de cobre para vender. ¿Ustedes recuerdan que se robaron las campanas de la parroquia San Antonio de la calle del Sol en Santiago? Que uno no se imagina cómo subieron para robársela. También, yo no me acordaba. Sí, sí, se la robaron. Pero ahora está de moda esto. ¿Qué es lo que roban con preferencia ahora? Joyas, relojes, cadenas, accesorios de autos, celulares, tabletas, aquí ponen tablets. Tablets, ¿Qué dominicano va a pronunciar TS? Tablets y gorras, hasta gorras, se ve que son caras, esa de los shows, de los urbanos, entonces, ahí la foto misma indica, porque salió muy bien ilustrado en el listín diario, cada una, un montón de celulares, un montón de cadenas, sobre todo de esas gordas, cadenas, blin blines y cosas por el estilo. Entonces, el temita, que no nos vamos a detener en ello, pero es este, primero, el que roba, como se dice por ahí que he oído comunicadores también diciendo, a menudo roban porque tienen salida los artículos que roban, porque hay negocios que compran, compran piezas de automóviles, los ladrones se roban, roban los automóviles y los venden por piezas, compran celulares robados, pues los ladrones roban celulares y van, y encuentran, ay Dios mío, cuando se pierde la moral, cuando se pierde la moral, ahora compara eso, Polo, cuando tú te criaste, hace casi un siglo ya, que tú te aparecieras a la casa con un huevo en la mano, había que, llevaban a uno, a ver, ¿quién se lo dio? ¿A dónde? ¿A dónde? lléveme. Venga, lléveme. Para saber el origen de un huevito con que usted se presentó siendo un niño, lo llevó a su casa, ¿quién te dio eso? Fulano, vamos para allá. Vamos a ver, ¿quién fue? Fulano, ¿usted le dio esto? Sí, fui yo. Ah, ya. Ah, muy bien. Pero, y entonces después se pusieron las cosas, oía yo, que, dice que cuando llegaba el muchacho, llegaba, con el huevo, y no quedaron más, donde tú cogiste. Uno se ríe, pero, y no había más, donde tú cogiste ese. Entonces, mire a, mire a dónde hemos llegado. Entonces, hasta la, hasta matar, porque no se diga aquí, la hijita de nuestro querido doctor Juan Ramírez, Vanesa, Vanesa, eso hizo historia, cuántos irán ya, y mira ahora a esta muchacha en la propia joyería, apuñalada, que, que aunque pase el tiempo, hay cosas que le pasa el tiempo, pero uno se queda con la sensibilidad casi herida de que sucedan en este país. tendríamos que promover otra vez los valores, nos vamos a cansar de decir eso, otra vez volver a inculcar valores, especialmente en la juventud, y a no aspirar a aquello que usted no puede, porque también la misma sociedad contribuye. la sociedad de consumo engendra también esa desgracia, porque ella espolea, ella promueve el consumo, y el que no tiene con qué consumir, entonces busca, como el drogadicto, no tiene con qué comprar la droga, pues entonces va y roba para comprar la droga. la sociedad de consumo te agita y lo que importa es que ellos ganen, no importa que tú gastes el dinero de la escuela, del colegio, de la comida, no, es que ellos ganen, entonces un joven metiéndole por los ojos prendas y tenis de valor y ropa y lo que no sé cuánto y no tiene con qué y le falta moral y principios o si los tenía se le olvidan y cuando venimos a ver tenemos una sociedad delincuente, una sociedad en que crece la delincuencia, ¿qué podemos hacer, Polo? Yo pensaba, Monseñor, hace muchos años atrás cuando nuestros jóvenes tenían esas ciudades tan preciosas, esas pastoral juveniles, los grupos comunitarios, no veíamos nada de esto, en la medida que fueron desapareciendo, entonces estamos cosechando esto y quiero, Monseñor, que usted me diga algo también que compartamos, en algunos países, van sacando a Dios de su vida, por ejemplo, en España ahora ya que ningún símbolo religioso y en otras partes también. No, y aquí mismo queremos un país laico, laico, bien, pues saquemos a Dios del corazón de la gente y lo que quedará será desgracia en bicicleta, desgracia en bicicleta, ¿tú has oído eso? Yo no la he visto nunca, pero me la imagino, una desgracia en bicicleta, oh, pero si se usaba para donde yo me crié, saque a Dios del corazón del ser humano y le quedará no cualquier fiera, porque las fieras tienen su disciplina, esta no, una gente sin Dios tiene además la inteligencia para delinquir. Y lo que dice usted es capaz de cualquier cosa. ¿A ti te gusta eso? Sí, lo guardo. Que es de San Agustín. Sí. Si no fuera por la gracia de Dios, yo sería un criminal más, tengo la misma madera para ser un desgraciado si Dios no me sostiene con su mano, es decir, su gracia. Entonces, bien, mira, nos queda un tiempecito, entonces yo quiero compartir, miren, hay estado saliendo insistentemente que cosa que hasta Polo probablemente se haya dado cuenta. Dígame. De que ha salido la música urbana. Ha estado muy de moda, muy en la palestra. Pero, ¿por qué? Porque la Comisión Nacional de, ¿cómo se llama? De espectáculos públicos. El espectáculo público suspende 10 temas artistas urbanos por vulgaridad. J.M. Hidalgo preside esa comisión. Por ser temas vulgares. Eso está por todas partes, mira la facha nada más, eso está por todas partes, yo estoy bastante bien documentado, por ahí anda otra también. Bien, entonces, aquí ya hemos hablado de eso, es decir, lo mismo, esto se une con lo anterior, siembran vientos y cosechan tempestades. Porque a donde usted promueve el libertinaje en todo, en todo, porque el libertinaje es robar es parte del libertinaje, usted se toma la libertad de desposeer a otro de lo que le pertenece. En lo sexual, usted se toma la libertad que le dicen los liberales de la sexualidad, los de avanzada. Entonces, los compositores componen lo que le venga a la mente. El otro día me tocó ver, porque yo paso canales, generalmente no me quedo casi mucho tiempo en ninguno, salvo un pedacito de película que nunca veo una entera, la veo por retazo. Pero el otro día me tocó pasar un canal, yo dije, ay Dios mío, en pleno mediodía, un espectáculo de música urbana, con unas mujeres casi desnudas, y por supuesto que no buscan a una damita mínima, sino a una bien notable, casi desvestidas, en pleno mediodía, haciendo toda clase de movimientos y después quieren que haya una sociedad que camine bien, siembran vientos y cosechan tempestades. No es solo la letra que usan de la vulgaridad, sino los gestos obscenos, no importa que sean menores, que estén viendo eso, ay, después el grito al cielo, que qué pasará en esta sociedad, que tenemos tanta violencia y tanta desgracia, usted no la sembró. Y eso es lo que habría que decirle a los urbanos también, es muy fácil descantarse por la vulgaridad, por el instinto, pero darse a respetar con inteligencia, como vi que anda circulando por ahí en las redes una dama muy reconocida mundialmente, y entonces dice ella, las mujeres, las mujeres que han impactado en la humanidad nunca han tenido que exhibir más que su inteligencia, eso decía, y me encantó, darse a respetar por lo que usted piensa y es y por su sentimiento, no por el instinto bajo, porque así cualquiera, así cualquiera, echando mano de la vulgaridad y de lo más bajo del ser humano, así si es bueno, pero fajarse a refinarse usted y afinar su pensamiento y a decir las cosas inteligibles pero bellas con estética, eso da trabajo, entonces se decantan por lo más fácil, he querido hacer referencia y parece que ese temita va para largo, pero nos alegramos de que las autoridades pongan coto a ese tipo de actuaciones que perjudican a una parte sensible de nuestra sociedad. Yo pienso monseñor también que papá y mamá en esa sociedad pequeña que es cada hogar deberíamos también con nuestros hijos, con nuestras hijas porque a veces hay padres y madres que con una niña pequeñita imitando todo lo que ven en la televisión se alegra ¡ay qué bonito! y todo esto entonces y después hay un tema vedado ahí hay un tema vedado que nadie se atreve a hablar de eso y son las provocaciones porque no no justifica no justifica un despropósito ni un crimen el que una dama o una niña incluso ande provocando pero caramba ayudémonos ante tantos enfermos ayudémonos 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 aquí está también el riesgo de la libertad de que a algunos se les va la mano en la libertad y entonces es muy difícil percibir la frontera entre la libertad y el libertinaje o como se decía antes de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso cuando uno viene a ver está del otro lado se mantuvo en la libertad y cuando viene a ver pasó los límites de los razonables y entonces estamos engendrando un monstruo bien mira lo que le dediqué a Monseñor Severino a sus 88 años y va a interpretar todavía un papel en una película ese actor famosísimo se lo mandé a Monseñor Severino porque tiene 88 para que se anime se anime ahí esto es comunicación y vida una breve pausa y venimos con nuestra oración final hay momentos en los que estás abrumado sin fe sin esperanzas y de repente un suceso te marca y cambia tu vida esto es lo que ha cambiado la mía ahora ahora me siento más cerca de Dios más cerca de mi familia de mi iglesia y de mi comunidad ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino periódico camino al servicio al servicio de la verdad y la vida te damos te damos gracias padre porque has dado inteligencia al ser humano para conocer profundizar profundizar y también sentir la satisfacción de saber y porque tenemos sentimientos para impulsarnos en la tarea a veces hasta para llegar al heroísmo pero lo que te pedimos es que podamos conducirnos con humildad sin arrogancia hacer el bien sin esperar recompensa más que de ti ayúdanos danos salud o lo que tú quieras para persistir en el intento de pasar por el mundo haciendo el bien a ti te lo pedimos que vives y reinas por los siglos de los siglos amén gracias por acompañarnos les esperamos en la próxima emisión de comunicación y vida